muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de dan y guillo y si llegó el día llegó el día de la gran final del torneo mi 2019 iba a ser un derby catalán se iban a enfrentar el fútbol club barcelona con el real club deportivo español ya jugaron una final esta misma temporada estos jugadores fue en el campo de san gabriel en su propio torneo el resultado en esa ocasión sería a favor del fútbol club barcelona se llevarían ese torneo por los penaltis en el canal tenéis un resumen de ese torneo en la lista de reproducción de blogs por si queréis pasar a verlo le vais dando para abajo y aparecerá y vamos con lo que consiente esta pasión el cuadro perico llegaría tras eliminar en las semifinales al real betis balompié y el cuadro blaugrana llegaría tras eliminar al plastic de tarragona recuerda que por parte del barça tenemos en el canal una serie del mic 2019 tenemos el resumen de todos sus partidos desde los dieciséis avos de final así que puedes pasar a ver cada uno de ellos espero que lo disfrutéis y al igual que espero que disfrutéis de este partido vamos con las mejores jugadas y sobre todo los goles que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 Buena parada de Raúl y tras ese mismo córner de nuevo por pocos adelanta en el marcador en español, el balón salió fuera, primeros minutos, partido muy cerrado, pocas ocasiones de peligro. Veamos si va a ser la dinámica que iba a tener durante todo el encuentro. Música 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 Algún destello de calidad por parte de algún que otro jugador, pero no era suficiente para abrir el marcador, al descanso nos íbamos con empate a cero. Era momento de recargar pilas, oír nuevas intrusiones y que entrara gente de refresco. Música 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 Y aquí vamos a ver una doble ocasión para Fermín Pizaz. Música 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 Después de ver esta falta a la frontal del área, fijaros en esta jugada porque iba a llegar la polémica, él lo hace perfecto, marca para mí un verdadero golazo, celebración por todo lo alto, pero un momento, el gol fue anulado. Música Nadie lo entendía porque parecía muy muy justo, pero como estamos viendo ahí, el árbitro recibiría las indicaciones por parte del VAR, que en esta categoría cadete, entraría en esta final, para que no hubiera precisamente tanta polémica ni tantos problemas, visto por parte del VAR, el gol iba a estar justamente anulado. Música 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 Anteriormente hemos visto una ocasión para Grela pero controló sin querer con el brazo, falta evidentemente, tenemos aquí un córner, el tiro de Ruggier, si no me equivoco que rebota en un defensa y se va a córner y después de un tercer córner consecutivo, fijaros que ocasión para hoy, Óscar Grela de nuevo, no pudo meter ese gol, el marcador que iba a seguir empate cero, ahora vemos de nuevo un centro de escuanda para Grela, precisamente que no llega por muy poco, el Barça intentaba buscar ese gol para no tener que llegar a los penaltis, de nuevo otro remate para Grela, pero no iba a ser posible, el marcador se iba a quedar en empate cero y se tendrían que jugar una vez más, en esta temporada, un título a través de los penaltis. El Real Madrid y el Atlético de Madrid de juveniles empezarían a saltar a la otra mitad del campo ya que enfrentarían su final, después de este encuentro, vamos con la tanda de penaltis. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Haría imposible que el Arnau fuera la cosa ahora mismo. Del primer Arnau en sus botas si marcaba gol y del segundo Arnau en sus guantes si lo paraba luego. Aquí tenemos cómo cumple el primero y vamos a ver el segundo si cumple también. Y claro que sí guapi, y claro que sí, sí, sí que cumple Arnau iba a parar este penalti. Y tendría que tener su cartita héroe, él esta vez, el Barça campeón del MIG 2019 categoría KDT. Así que mis más sinceras enhorabuena y felicitaciones a estos jugadores. Llevo siguiendo a esta generación desde hace un par de años y yo no sé dónde estarán el día de mañana, pero sí se cuidan. De verdad que aquí hay muchas cositas en estos chavales. Y en cuanto a ustedes, a vosotros, a los que habéis estado viendo los vídeos de esta serie, los que habéis seguido también de vez en cuando algún que ha compartido de ellos. Quiero daros las gracias por el apoyo que ha tenido esta serie. Os agradecería si os suscribís, si no lo estáis, para seguir apoyando al canal, para que pueda seguir creciendo. Agradecería un buen like, like. Comenta si quieres, comparte si quieres. Al principio tienes mi Instagram público para poder interactuar un poco y participar en el próximo vídeo. Habéis visto recoger el trofeo al capitán Chavisimo. La verdad que tiene algo especial con este torneo. Regresó a partir de octavos de su selección con Holanda. Marcó el gol de la victoria cuando peor podría empezar a pasarlo el equipo. Y además, en esta ocasión, era su cumpleaños este mismo día. Os dejo con el resto de la celebración y también un poco lo que fue a la salida de los vestuarios. Recordar también que la próxima semana, si ganan al Girona y en el día anterior el cornellat pincha en campo del español, matemáticamente podrían lo ganarse también en campeones de liga de la división de honor cadete de Cataluña y redondear así una semana increíble. Nosotros nos vemos en próximos vídeos. Puede que vaya a grabar ese. Que os vaya bien. Y muchas gracias de corazón por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!